Yo leo habitualmente cómics de Yokai Wot, de Mortadale y Freeman porque mis padres tienen muchos. De normal leo mangas. Star Wars. Mangas de One Piece, Naruto. Es que crecí leyendo cómic, no había ni internet ni tablet ni nada. Verhéroes y mangas. Gente muy diversa y la verdad es que te lo pasas muy bien aquí. Los aficionados al cómic tienen su paraíso este fin de semana en la sala multiusos de Zaragoza. Talleres, charlas, exposiciones y disfraces en torno a un género que ha vuelto a atraer a miles de personas. Desde los míticos personajes de la Legión, 501 de Star Wars a otros más antiguos como Conan, el Bárbaro o figuras del anime u otaku. Todo es posible en esta decimoséptima edición del salón del cómic de Zaragoza que hoy se va a clausurar. Se calcula que a final de esta tarde habrán pasado por esta sala multiusos alrededor de 22.000 personas. Los hay que vienen disfrazados. Llevo leyendo el Capitán América desde hace mucho tiempo. Y voy disfrazada de Ochaco, de My Hero Academia. O quienes integran el clásico tebeo en su vestuario. Yo sigo la serie de Mortarelli y Filemón. Ellos son estudiantes de diseño de Zaragoza y traen aquí parte de sus ilustraciones. Este año hemos comenzado con un ciclo de grado formativo en cómic, por lo que es necesario que estemos aquí. Agradecemos muchísimo que la gente apoya a los artistas. Unos que empiezan y otros con más de 50 años de experiencia como Blas Gallego, ilustrador de los TVOs de Conan. Desde los 15 años ya empecé a trabajar en una casa que hacía en publicidad de películas de cine. Y allí empecé y hasta ahora ha continuado. Hay personajes que nacieron antes, pero aquí su historia se cuenta de una manera diferente. El año pasado trajimos a Ramón y Cajal. Este año traemos de novedad a Hipatia de Alejandría. Todos tienen su espacio en esta feria que este año superará todos los récords. Lo que empezó en un centro cívico, reuniéndose cuatro stands, cuatro aficionados de cómic, cuatro aficionados de coleccionismo, ahora deriva en que acabaremos el fin de semana y por aquí habrán pasado 22.000 personas. La fuerza les acompaña en esta cita en la que además hay talleres y actividades para mayores y pequeños.